Pues Brenda, felicitaciones nuevamente, mejores pasos de la noche. Sí, ¿qué tal la sorpresa? Imagino que una sorpresa volver a recuperar el primer lugar. Mira, fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba para nada, no esperaba, pensaba que iba a ser otra persona. Entonces sí me agarró desprevenida una vez más, porque por el puntaje, los dos puntos grupales son importantísimos, ganárselos, no lo sabía. Entonces yo bailaba para ayudar al grupo, ¿no? Y eso es lo chévere, creo yo que cada vez que cuando uno baila, pero para ayudar a los demás, no se da cuenta que uno está haciendo bien. Entonces, nada, feliz, feliz, feliz porque se merece, Irving se saca la mugre, pasa todo el día aquí en la academia, se pasa ensayando, practicando. Entonces creo que bien merecido, felicitaciones a mi Irving. Bien, el sudor vale la pena, ¿ves? Merendita te está diciendo hace tiempo, suda, súdala porque vas a tener tu recompensa. ¿Cuál es, digamos, un poco la dificultad ahora con adagio? Pues que, digamos, el ritmo más intenso, si bien es más, es lento, requiere más pasión, más técnica y mayor expresividad. Claro, lo que pasa es que el adagio es un baile donde tiene su contra, ¿no? El agua es un contra primero, lo bonito es que te deja linda, maravillosa, te da un feeling, un sentimiento. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que te resbalas, que te puedes caer, que las cargadas ya no son tan arriba, tienen que ser cargadas más abajo. Y eso también hay un riesgo, riesgo de una queda, de que no te agarre bien, porque te puede resbalar, te puede resbalar en el piso, ¿no? El agua te puede incomodar, caer en el ojo y hacer con que no mires por un ojo. Entonces, hay muchas cosas en contra con el agua. Pero a la vez, lo bonito es que brinda un lindo espectáculo para el público de la casa que es novedoso, ¿no? Algo que también conversé con Melisa y que quiero consultarte a ti es cómo, cuál es el secreto, digamos, para poder llevar ese training tan difícil, que también, bueno, tuvo que pasar, Matías. ¿Qué pasa, Melisa? Que ahora estás pasando tú, que es dividirse entre dos programas que adquieren gran esfuerzo físico, gran desgaste físico, como es. Esto es Guerra y Era el Show. Entonces, ¿cómo dividirte? ¿Cómo? Y que no se acabe la energía. A mí, bueno, la buena suerte es que tengo dos, bueno, cinco o seis pilas gigantes en mi cuerpo y aparte tengo una adrenalina demasiado elevada y eso me ayuda muchísimo, porque siempre estoy, ah, ah. Entonces, hasta tengo problemas, dificultades para dormir, ese es mi gran problema. Entonces, para el programa, yo me siento fenomenal. Aparte, me deja más activa, eso me pone más feliz, la mente ocupada. Entonces, me encanta, me encanta, ¿no? No es un, no es una sobrecarga, simplemente es una rutina que la estoy recién adaptándome, pero me está yendo súper bien. Invito a todos a que no se pierdan, la web está siempre poniendo todo actualmente para que ustedes estén actuales con nosotros y, bueno, ya enterados de todo lo que va a suceder los fines de semana. Entonces, ojalá que les guste, estoy haciendo con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y para mi Irving que quiere ganar su sueño y ayudar a tener su casita porque no tiene casa. Entonces, vamos a hacer todo para que consiga cumplir ese sueño y ustedes que disfruten de un buen espectáculo ahí en la casa. ¡Mua! ¡Chao!